Y residentes en Rancho Copey, provincia de San Juan, piden la intervención del gobierno Danilo Medina. Debido a los grandes niveles de pobreza que hay en esa zona, Miguel Ángel Geraldo nos trae la historia. Ubicada en la zona sur rural del municipio de San Juan de la Maguana, en el tramo carretero que une a esta provincia con Barahona, está la comunidad de Rancho Copey, olvidada por todos los gobiernos, desde la Fundación de la República, según expresaron sus moradores. Tremas casitas, que cuando llueve, llueve entro y acampa afuera. Entonces queremos que el gobierno nos preste ayuda aquí, porque aquí esto ha sido olvidado siempre de esta comunidad. A veces se enferma una persona y tenemos que tirárnoslo en hamaca al hombro para sacarlo para allá afuera. No tienen camino ni carretera, escuela, área deportiva, por lo que carecen de todo. El único rancho que hay es el mío de ceto que me está cayendo de tierra. Y eso es lo que yo quiero que Melba arregle. Aquí no hay una escuela que los niños, nosotros tenemos miedo de mandarlo a la escuela. Porque tienen que transportarse niños de 5, 6, 7 años, solo, hasta la comunidad vecina que hay en el carril. Al clamor de los comunitarios se unió el encargado de la Junta Distrital del Rosario, jurisdicción a la que corresponde Rancho Copey, y el carril, quien pidió la ayuda del presidente de la República para sacar de la marginalidad en que viven esas personas, sin dejar de reconocer el trabajo que en beneficio de la gente realiza el mandatario. Que así él lo está haciendo en la diferente parte, esperamos de él que también lo tome en cuenta. Los comunitarios organizados en juntas de vecinos dijeron esperar que sus demandas sean escuchadas, ya que de ese modo mejorarían su calidad de vida, sin pensar en emigrar a otros pueblos. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.